Música 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 LASTA UPA RAYAN 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 ¡Vamos! 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 Una viva entonces a la poderosa orquesta, gracias por el Cañay Quinto también. ¿Qué familia mami, qué familia? La familia Pérez Rebollar, gracias a la familia Pérez Rebollar, entonces nombre mami, nombre a Gloria, nuestra mamita Gloria, la familia Pérez Rebollar entonces hace su entrega de su Cañay Quinto, gracias, gracias una vez más a toda la familia que nos ha donado de los toretes también. Gracias, Gloria, Apulso, nomás yo, no, que nos ha salido, pues, eso. Gracias, Gloria. 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 Omar Kour COMMUNETE Es que uno cuando toma se enamora, claro que sí, agradeciendo a toda la familia, a la familia Cárdenas, Cusiche, a nuestro mayordomo Héctor y a nuestra querida esposa, su esposa, Herminia Cusiche Zúñiga, Josecito Cárdenas desde la maravillosa tierra de España, saludos desde España para mis hermanos Héctor, Efraín, Wilson, William, Ángel, Benigna y Hermelinda. Un saludo muy especial, en vivo y en directo, Josecito Cárdenas desde la maravillosa tierra de España, ahí está en el extranjero nuestro amigo José Cárdenas, saluditos papi, ahora sí vamos a transmitir en vivo, en la Tarra de Taurina, por la página A1 Internacional, papi por favor, si lo comparten la página, porque, claro que sí. Claro que sí, ahí está el delicioso, entonces rico almuerzo para toda la familia, para todo el centro poblado Santa Rosa de Changaleta, claro que sí. Papito, Josecito, ¿qué nos has preparado el día de hoy papi? Viste a la hoja, parriada, nos conocen, comúnmente. Ay, comúnmente parriada entonces, claro que sí, muchas gracias papi, ¿cuántos platos aproximadamente? Dos mil. Dos mil platos, claro que sí, muchas gracias más bien. Papi, palabritas por nuestro querido mayordomo, por este hermoso día que nos está brindando el almuerzo, con tu persona, con nuestro chef. Bueno, agradecer por tener la confianza de mi persona y poder estar aquí, pues desde lejos, de distribuir todas las plantas. Ay, 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 claro que sí, muchas gracias a nuestro chef, estos días nos ha atendido como unos reyes. Gracias, gracias, gracias a todos los muchachos también. Vamos al delicioso, rico almuerzo entonces, ya la familia se prepara a degustar de este maravilloso, rico almuerzo, ya para la tarde de taurina. Ahí están los muchachos de la orquesta también, provecho muchachos, provecho, ¿qué tal está? Ay, 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 todos los dedos se chupa ese muchacho, claro que sí, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí, ¿a los hijos también, papi? Sí, a todos mis hijos, los primos, mis hijos también están grabando. Claro que sí, papi, hoy día tenemos la tarde de taurina ya. Sí, tenemos la tarde de taurina, también agradezco a todos los que nos han dado en Castellón, muchas gracias. A ellos también, muchas gracias, muchas gracias. A los toretes. A los toretes también, muchas gracias. Claro que sí, también agradeciendo a los obligados, a los huacacachos, a las jarawis. Sí, sí, sí. Claro que sí, papi. Y entonces ya esta es la tarde de taurina. Taurina. Empezamos tarde de taurina, pero primero hay que refrescar nuestro estómago, ¿no, papi? Claro que sí, con todo fuerza, ¿no, papi? Todo tranquilo, todo bien. Todo bien, todo bien. Claro que sí. Muchas gracias, Héctor Cárdenas Menéndez, a tu querida esposa también, Herminia Cusiche Zúñiga. Sí, la comida es para todos, para todos. Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Claro que sí. Hay mil quinientos porciones. Mil quinientos porciones, más de mil quinientos porciones entonces. Muchas gracias, muchas gracias, Héctor. De esta manera, mis amigos, vamos a disfrutar este delicioso rico almuerzo. Gracias a nuestros queridos mayordomos, Héctor Cárdenas Menéndez y su querida esposa, Herminia Cusiche Zúñiga. Vamos por allá. De esta manera, mis amigos, ya vamos disfrutando el delicioso rico almuerzo para toda la familia, con mucho cariño, con mucho amor. Ahí está, por el cuñado más querido. Sí o no, ahí está el hermano Efraín también. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal el tal almuerzo? Qué buenazo, qué buenazo. Buenazo, buenazo, claro que sí. Ahí está el cuñado más querido. Sí o no, ¿cuántos terrenos llevas agarrando, papi? Todavía ni uno. Ni uno todavía, ¿qué está pasando? Hoy día tiene que ser. Sí o no, Efraín. Claro que Efraín ya agarró herencia, ¿no? Bajo documento ya está ya. Con documento firmado ya está ya. Claro que sí. Muchas gracias, aprovecho, muchachos. Provecho, provecho. Ay, ay, ay. Claro que sí, toda la familia ya va disfrutando de este delicioso rico almuerzo. Allá los muchachos ya terminaron. ¿Qué tal te ha gustado el almuerzo, papi? Ay, almuerzo a uno. Ay, ay, gracias, gracias. A toda la familia, entonces, disfrutando de este delicioso rico almuerzo. Gracias a nuestros queridos mayordomos, Héctor y su querida esposa Herminia. Provecho, provecho con todos. Provecho, provecho. Ay, ay, ay. Claro que sí, mis amigos. De esta manera se va dando el delicioso rico almuerzo. Acá en el Santa Rosa de Changuelita, Salcabamba, Tayacaja, Huancabelica. Muchacho ya está llamando a la esposa porque en este lugar no más hay señal. Claro que sí. Provecho también agradeciendo a los buracacachos, a los jarawis. Provecho, mami, provecho, provecho, provecho. ¿Dónde están los jarawis? ¿Qué tal, mami? ¿Estás tomando la cañita? Sí, sí. Un poquito nomás, ¿no? No, bastante. ¿Bastante? Agradeciendo también a nuestro querido obligado Richard. ¿Dónde está nuestro obligado Richard? ¿Qué tal, papi? ¿Tú ves el almuerzo? Bien, bien, gracias. Bueno, contigo, la carnesita. Ay, ay, ay. Me sirvió. Claro que sí. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Provecho con todos, provecho, provecho. ¿Qué tal tú, mamita? Riquísimo, buenísimo. Claro que sí. Delicioso. Ay, ay, ay. Que ayer me apelaron con más nico. Ay, me voy a estar con más nico. Claro que sí, gracias. Ay, me voy a estar con mi nombre, gracias, gracias. Ay, ay, ay. Claro. Sí, 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 sí. Ay, sí, 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 no, mamá. Año pasado, dice. Ahora está. Año pasado, dice. Año pasado, año pasado, no, mamá. Ay, ay, ahora, grande, grande, está. Está en cueste y trima ya, año pasado. Ay, ay, ay. Che. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias a toda la familia. Entonces vamos a seguir en este delicioso, rico almuerzo con toda la familia que ya va a disfrutar. Provecho con todos, provecho, 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 con todos, provecho, provecho. Ay, ay, ay. Este delicioso, rico almuerzo. También los muchachos de la orquesta ya disfrutaron de este delicioso almuerzo. Ahí está el es por ahí. Con caña debe ser, pues. Ay, ay, ay. Claro que sí. Toda la familia ya se prepara para este delicioso, rico almuerzo. Gracias, muchachos. Provecho, provecho con todos, provecho, provecho. ¿Qué tal, mami? ¿Qué tal estaba? ¿Qué tal estaba? Está rico. Deliciosa, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Ahí a la señorita, hasta ahorita no le he preguntado su nombre, mami. Gabriela. Ahí está, ahí, Ribarre, ¿no? Ahí, Ribarre, en Cárdenas, gracias, Gabriela. Desde el primer día no le he preguntado nada. Perdón por la madre. ¿Qué tal, mami? ¿Por qué tienes miedo, mami? ¿A quién tienes miedo? Yo no como, mami. No, no, no. Jajajaja. Gracias, gracias a toda la familia. Provecho con todos, provecho con todos. Provecho, provecho, provecho. Ahí está tomando su gaseosita. Provecho, provecho, provecho con toda la familia. Inca-cola. Inca-cola todavía. Ay, 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 claro que sí. Gracias, gracias a toda la familia, mamita, jesucita. Las hermanas, ¿no? Sí. Las hermanas de mamita jesucita. Ahí, las hermanas queridas. Ahí está mi mamita jesucita. Ayer por la banda, mami. Muchas gracias, ¿ah? Gracias. Una verdad. Delicioso, provecho, provecho, provecho con todos. Luz. Gracias, gracias a toda la familia. Ya va disfrutando de este delicioso, rico almuerzo. Toda la familia. De esa manera, mis amigos, ya la familia se prepara para el delicioso, rico almuerzo. Vamos a más de 1.500 platos. Todos, todos, todos abajo, todos, todos. Con confianza, por favor. Claro que sí, mis amigos, ya se empieza tarde taurina. Gracias a toda la familia. Gracias a todos los niños de Changueleta. Con mucho cariño. Claro que sí. De parte de la familia, Martíaz Pérez. Vixatex. Vixatex, claro que sí. Gracias, amigo, Víctor. Gracias a la señorita. Vente para acá, vente para acá. Tío. Sandra Pérez. Ahí, párate ahí, párate ahí. Vienen así, mira, escucha. Vienen así y paren para allá. Ya, es pañazo. Ya, aquí. Acá hay cuatro chinas para los más chiquitos. Este está para los más chiquitos. Espérate. Cuatro de ahí. No, 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 no. No, 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 no 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 No se empujen, ¿ah? Tranquilo. No se empujen, chicos. Para todos ahí, sí. Para todos ahí. A ver, a ver. Por favor, a todos los que han recibido ya a su lugar, no van a repetir, por favor. Formen a su cola. ¿Ves? Los que hacen desórdenes a las mamás, no los niños. ¡Llevaría para allá, vámonos! ¡Llevaría para allá! ¡Llevaría para allá! ¿Todo listo? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, acá hay dos filas, tres filas, solamente dos filas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una fila, una fila Acá no quiero ver tres filas, quiero ver dos filas Oye, callo La apuesta Esta he dicho otra fila, no, por allá Ahí en la fila está ahí Por allá es bien Porque es Volver a ir Recordar y volver a vivir La apuesta La apuesta ¡Guepa, guepa! ¡Guepa! 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 y los amigos para el Tata Salud los viva Lulter 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 Salud amigos Lulter Los amigos, los familiares que recién van llegando hoy ya tenían la oportunidad de poder hacer el presente en el gran todo seguimos Juan Coril gracias, gracias, gracias a todos bien sentados otra doce doce, doce ven, ven, ven doce, acá hay doce ahí están mis amigos las guayas gracias a nuestro amigo Rolando daba los carreras y su querida esposa Miriam Suárez claro que sí ya estamos listos ya, miren mami, unas cuantas palabras mami para toda la familia para nuestros queridos me lloramos por este cariño de las guayas guayjas y yo, bueno, nosotros agradecidos por tu invitación y de estar cumpliendo con ellos claro que sí muchas gracias muchas gracias todo esto todo esto tú que vas a ver el que es Cárdenas va a dar sus palabras a ver, el Cárdenas Rolandito ahí está bien, esto es para el Mayor Roma es un compromiso que le hacemos siempre y con mucho cariño para todo ello para toda la gente que ha visitado y para ustedes también siempre van a tener su repetido bailarán gracias para que llevas tu quesita y un tupper ahí ay, ay, ay gracias Rolandito daba las carreras de su querida esposa la familia Suárez Miriam Suárez seguimos con la gran entrega de todos ay, vida, vida, vida mía ay, vida, vida, vida mía, vida mía ay, pico, rico, rico ya está patrindo vamos, vamos, vamos y otra señora Nery Cortones mis queridos hijos papacuchuño papacuchuño un sol pa' tu mamá jajajaja claro que sí mis amigos de esa manera ya nos preparamos para la Torre Taurina ahí está nuestro señor tesorero secretario gracias gracias tenemos más entrega entonces vamos vamos ay 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 run run ¡Vamos! ¡Se esperan a mis amigos del Perú y del Mundo! ¡Es mi chocleta! ¡Con colorosos que han tirado los bracitos! ¡No se han bajado, se han tirado los bracitos! ¡Resp Luck! ¡Resp SARS! ¡Resp ¡Gracias! 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 Continuamos con nuestro amigo Carlos Montero y el postre sigue ganando el toro. Marcado, marcado muchachos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, pasada, pasada, ahora! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Wilder Menéndez! ¡Ese encuentra subido 7! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, pasada, 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 pasada! ¡Le digo, perdónitos! ¡Con cada esposa! ¡Gracias! ¡Ale, Rodrigo, Daniela, Rodrigo, Salvatierra, ICHMAS! ¡Gracias a toda la familia! ¡Sí! ¡Vamos a todo! ¡Espero que no nos censuren nada más! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Más gracias, amigos! ¡Ale, Rodrigo, Daniela, Rodrigo! ¡Ahí está nuestro querido! ¡Se convirtió! ¡Zヤ, regresa! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Gracias! 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 ¡Ru! ¡Buena! ¡Esta es la esgrata Ru! ¡Pérez! ¡Mi esposa! ¡No se le entrega del toro! ¡Incomendiente! ¡Baila y goza con él! ¡Incomendiente! 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 ¡Nos vemos! ¡Incomendiente! ¡Este es la esgrata Ru! ¡No se me va a dar! ¡No se me va a dar! ¡Aguanta, aguanta! ¡Buena la muchacha, no cuesta! ¡Por esta mano, por esta mano! ¡Por esta mano, por favor! ¡No se me va a dar! ¡No se me va a dar! ¡Vamos a lograr un corrido de toros! ¡Ramas y caballeros! ¡Ahora sí atrasamos! ¡Vamos! 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 her인�ueros le agoterno ¡No hay plantas de para allí! ¡Vamos! ¡Vamos! Fernándome de la cabina ¡Gracias! 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 ¿Está listo? ¡Gracias, personas que han cruzado! ¡Vuelve a acertarse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Fringatama ¡Vaya oiga! ¡Vaya oiga! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Los hermanos de Héctor! ¡Los hermanos de Héctor! ¡Vamos a morirse! ¡Eso! ¡Los hermanos de Héctor! ¡Los hermanos de Héctor! ¡Muy bien, Juan! ¡Los hermanos de Héctor! ¡Zo en la mano! ¡Zo en la mano! Ese tractor Claro que sí Ahí está entonces el cariño El cariño para nuestros queridos mayordomos Héctor Y su querida esposa Herminia Gracias también por el delicioso Rico almuerzo Ya se viene tarde Taurina Ahora en FA Claro que sí Gracias también a La suma de La suma en efectiva Para Raida Malma y esposa Víctor Cárdenas Para Viviana Cárdenas y esposa Abel Cristóbal Para Freddy Ordóñez, Alexander Morales y esposa Yuli Cárdenas Para Nora Puente Hijo Romario Cárdenas Para Jonathan Cárdenas Romero y esposa Para John Jaico y esposa Verónica Para Nery Ordóñez e hijos Para los hermanos Yulisa y Menéndez Cárdenas Puentes Carlos Montero y esposa Para Felicita Méndez Medina Para Wilfredo Calderón y esposa Ahí está el cariño que dan Para nuestros queridos mayordomos 2023 Para nuestro amigo Héctor Cárdenas Menéndez y su querida esposa Herminia Cusiche Zúñiga Ahí está Ya listo y preparado Para la Tarra Taurina Muchas gracias Por El Torete Claro que sí José Cárdenas Desde la maravillosa tierra de España Saludo para los mayordomos Gracias Josecito Cárdenas Desde España En vivo y en directo Mándale saluditos papi A Josecito Cárdenas Mi hermano Ahí está Su querido hermano Efraín Le saluda Ahí También saludando para los hermanos Allá A los hermanos de nuestro amigo Héctor Claro que sí Gracias Gracias Para Meligna Estamos esperando el almuerzo Ángel Herminia William Cristian José Fraín Wilson Para los hermanos de Herminia Esteban Rubén Nelly La familia Cusiche Zúñiga Ahí también está la familia Cárdenas Menéndez Saludando para sus queridos hijos Para Franco Anderson Alexis Melisa Ay 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 Qué bonito mis amigos Ya nos preparamos Para esta Terre Taurina En vivo Y en directo ¿Sí o no mami? Salud mami Chibolín Chibolín Coloreito Más de 48 años En esta hermosa tradición Para el Perú y el mundo Pequenita Para que hable un poco más fuerte Ay 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 Guapo Un sorbo Un chorbo Y ya están saliendo los toreros Claro Ahí está el mini Chapulín Oye Chapulín Cuidado Cuidado Que te comas Oye Yo contaba Con mi astucia Buena Puchalera El Chapulín Ahí está el toro 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 Loco Y sale 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 Toro Toro Por favor Y sale Como no saltan los de la pared Para que nos tumba abajo Toro 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 Ahí está el toro Ahí está el toro Cuidado Cuidado Con tu ataca Claro Ahora, 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 ahora Buena, Plim Plim Ahora, ahora, pues, señor Te ha reconocido Olé, aso Olé, olé Santiago, lo quiere agotar Lo quiere agotar, olé Así se abusa el de la bajita Oye Chapulí, no salgo por tu vida Dios mío Qué bonita receta, señores Buena, mi estimado Calibras Chapulí, colereino No contaba con mi astucia Me saludo, señores Muy bonitares Tres grandes toreros El chapulí, colereino No contaba con mi astucia Olé, olé Olé Ahí está el torero Super exclusiva Corre Corre Casi te rompe Ay, ay, ay Y a ver Ese torero es más lindo Más bosque Ahí está el chapulín colorado Chapulín, chapulín Abra, abra, abra Si se retira Se va a ir Olé 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 El popular Luchqué Ahí está el torero Olé Se volvió Ahora Al payaso Que le hará Regresé Ahí está mis amigos La tarde taurina El día de hoy Gracias a nuestros queridos mayordomos Héctor Y su querida esposa Herminia No podemos ir abajo Porque no hay espacio Los toros están muy bravos Una malla más Una malla más Si, ya sale el otro toro No te preocupes Dale Se va preparando el tercer toro Baja Oliver Saludando 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 a toda la familia De primaciones a uno A uno a una producciones Siempre en tu corazón Con el ahorro Con el ahorro Con el ahorro Al ahorro Al ahorro Al ahorro Al ahorro Ay 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 Agradeciendo también a los toreros cómicos profesionales, Edu, ahí están los hermanos Kamahuali, ahí está el representante Edward Kamahuali y Laura, gracias, ahí estamos a nuestros cómicos también, el día de hoy es a hoy de tarde, saludos para todos los compatriotas del sueño americano, Ricardo Quispe Huamán, saluditos papi, saluditos, ahí, ahí, por qué parte nos ves, Vivi Ramos, saludos para toda la familia Ramos, ahí está la familia Ramos presente también, ya se prepara el otro toro entonces, en esta vida de Taurina, un tapial más a la pared por favor, Eloy Arango, hola, hola Eloy, Eloy, se viene el otro toro, se viene el otro toro, como está con fuerza, se escapan, ahora, 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 oye, no, yo chico sale el chamulín colorado oiga, 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 ataca, ataca, porque si no, se va, oye, ole, oh, cuidado con el rabo ahí están originales volent un excursión Perú a qué hora sale el chamulín Ahí voy yo dice, tómate tus pastillas de crecimiento, saludos a familia Suárez Romero, Judit, Judit Suárez Romero, familia Vargas, disfrutando de esta tarde taurina, colchón verde. Salió el chabuli, ole, ahora, 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 te va a pisar. Ahí está Cantinflas, ahí tú. Ahora, 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 ahora. Claro que sí, mis amigos, Daniel, Gabriel, Zabatierra, H-Pass. Ahora, ahora. Saludos desde Huancaya, filmaciones a uno, Flor de Lisbócar, gracias. Saludos para mi hermana Edma Zabala, está presente en nuestro polio hermoso, Changaleta. Uy, se puede hacer. Ahí está, para la familia Salada, siempre presente, nos dice. El Chapulín se metió en su hueco. Ahí está el hueco. No contaba con mi hermoso. No contaba con mi hermoso. ¡Eso! ¡Puente las palmas, señores, por favor, puente las palmas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Armas, ahora! ¡Cantinflas! ¡Más más ricas que otras cosas! ¡Y cómo vamos, por ahí! ¡Cómo vamos! ¡Puru! ¡Cómo vamos! ¡Qué bolín coloreito! ¡Cantinflas! ¡Gracias! ¡Qué bolí goo, mis amigos! ¡Qué bolíguita, eh! Saludos para Julio Juan Vázquez Los aplausos Nelly de Poma Rojas Los aplausos Ay, claro que sí, mis amigos De esta manera seguimos con la tarde de Taurina Saluditos para la familia Cárdenas Úñiga Está muy linda la fiesta, primo Héctor Cárdenas y esposa Gracias, Flor de María Cárdenas Úñiga ¡Ara, ara, ara, amo! ¿Y dónde están los cubetes? Los cubetes, los enterrados de los cubetes, por favor Hay que hacer sonar ¡Vamos! ¡Ya pues, chiquito! Qué bonito, qué bonito, mis amigos Ahí está la tarde de Taurina Desde la maravillosa tierra de Changueleta Salcabamba, Tayacaja, Huancadelica ¡Viva Rojas de Taurina! Gracias a nuestros queridos Me llamamos Héctor Cárdenas Menéndez Y su querida esposa María Herminia Cusiche Zúñiga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo decimos! ¡Todo decimos! ¡Ay, va! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico! ¡Sabroso! Saludos a todos Así como justo, hombre ¡Oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos de turocín! ¡Estos de turocín! ¡Estos de turocín! ¡Oh, серьез! ¡Éstичísimo! ¡Luisita Huamán! ¡Luisita Huamán! ¡Luisita Huamán! ¡Berentes! Saludos para mis padres, señora Ana Campos Carras y el señor Rodolfo Peña, Chávez, Patricia, Chávez Peña Campos, para el pastor Guaynay, el Chapulín, claro que sí, distrito de Congaia, saludos desde el Chapulín, Andrés, Andrés, Luis Soto, familia Flores, Luis, gracias. Un saludo para la familia Lazo en Huancayo, bendiciones a uno. Un saludo para mis amigos de Changueleta, claro que sí. Sofía, Sofilo Aiza, Eloy Arango. De esta manera, recepcionamos. Eso. El segundo. Torneo de toros, gracias a los amigos. Ángel Pacheco, estamos en Changueleta. Salcabamba, Talla Caja, Huancabelica, con nuestros mayordomos, 2023. Ahí bailando. A ver, señoritas secretarias, ¿cuántos hay? Siete, ¿no? Siete, ahí está, confirmación de las señoritas secretarias. Me están ayudando hoy día. Gracias, gracias. Saludos para la familia Flores. Saludos para el país. Saludos para el país. ¿Seis nomás dice? ¡Siete! Hay un pequeño Y el señor Beréndez Nuestro familiar Beréndez Seis todos Es el de gran recepción De toros De los toros de casta Pura sangre Saludos para mis hermanos Yo igual a Abelita Ángel Tachéco Saludos para la familia Gutiérrez Rosy Gutiérrez Yo veo 5 Ely Gutiérrez Montañez Si es changeleta Amiga Ely Si es changeleta Llegamos a los 300 No llegamos Ella está recepcionando El rastro decían Nosotros son perros Los cachos que le ponía A mi ex Nos dice Vivi Ramos Oye Vivi Oye Saludos hermano Buena transmisión Gracias Eduard Saludos para el Cañay Pinto Desde mi tierra De changeleta Que línea de transmisión Gracias Para Ronald Aracel Vivi Ramos No seas mala Dice Para Adrián Michan Tello A estos camiones Saludos desde Andahuaylas Vivi Ramos Con cuidado Vivi Ramos Esta es La mayordomía 2023 De nuestro amigo Héctor Cuerdenas Menéndez Y su querida Esposa Herminia Cuciche Zúñiga Cuerrito Ahora se viene El juego completo Los pibos Los patreros Gracias A nuestro amigo Nicador Mirentes Medina Y esposa Elena Cárdenas Ah Qué bonito Qué bonito Y esta pistola Doña Pepa Y el chapulín El colereito Y el plim plim Para jugar con toro Donde es la fiesta amigo Nos dice Qué idea Tu corazóncito infiel Nos dice Ronald Aracel Giovanna Marisol Cárdenas Zúñiga Un saludo Para toda la familia Cárdenas Un fuerte abrazo Les quiero mucho Zúñiga Pérez Para los mayordomos Excelente transmisión Nos dice Muchas gracias Giovanna Marisol Cárdenas Zúñiga Saludos Saludos El saludo Muy especial Más allá Para Antonio Cárdenas Leiva Para Eduardo Cárdenas Fernández Teófile Zúñiga Rubén Para Nelly Y la familia Cúsecha Zúñiga Un saludo Saludo Para los hijos También para Franco Para Anderson Para Alexis Héctor Para Melisa Saludos Saludos Para los queridos hijos De los queridos mayordomos Esto se va celebrando Más de 48 años De celebración Gracias a los queridos fundadores Víctor Presentación Cárdenas Loaiza Desde el más allá Y Benigna Leiva Arevalo Claro que sí Mis amigos 48 años De celebración De esta costumbre Que se hace En honor A nuestra Santa Rosa De Lima Ahí está ya La tarde Taurina Saludando Para mí Para los residentes Allá en Lima En la familia Cárdenas Leiva Cárdenas Menéndez Para la familia Irribarren Cárdenas Para la familia Álvaro Menéndez Para Carmen Desde Chile Presente acá La familia Guamaní La familia Castro La familia Jaico La familia Orihuela Muchas gracias Muchas gracias